Hoy les traigo un vídeo de cuáles son las mejores tarjetas del 2023 y bueno, estos son algunos ejemplos de las tarjetas que yo utilizo más tengo otras acá, de las cuales no utilizo que no vamos a estar hablando el día de hoy pero vamos a estar hablando en otros vídeos te voy a hablar de 5 tarjetas quédate hasta el final porque las últimas van a ser las mejores bueno, y ahí abajo le voy a estar dejando el link para si usted quiere aplicar por una de estas tarjetas usted lo puede hacer en alguna de ellas usted puede estar ganando un referral que solamente aplicando por ellas puede ser ganar un dinero no sé si usted va directo buscando por esa tarjeta para hacer disclaim yo también voy a estar ganando un referral por cada vez que usted aplica por esa tarjeta pero es un win-win estos bancos lo hacen de forma de que yo te puedo ayudar y usted me puede ayudar y es de la única forma que todos podamos ganar bueno, y una de las primeras que vamos a estar hablando es de la City Double Cash Car y bueno, ¿qué te da esta? te dice que te da reembolso en efectivo si obtienes en la forma de SendQPoint ¿cómo funciona? te dan un punto por cada dólar que tú compres y un punto por cada dólar al pagar bueno, y una de las cosas buenas que tiene que es sin límite para ganar puntos y si esos puntos nunca se te van a expirar vamos a decir que tú lo dejas acumular por 1, 2, 3 años ahí van a estar bueno, aquí estoy ¿cómo poder sacar? por ejemplo, tengo yo 4,028 puntos ahí ¿cómo lo puedo sacar? por ejemplo, cuando yo tengo una deuda en esa tarjeta de crédito con ese dinero que tengo ahí en esos 4,028 puntos puedo pagar esa deuda o puedo hacer un depósito directo en una cuenta de banco que yo le introduzca o puedo irme a la página de Amazon.com y pagar mis deudas de Amazon.com o puedo hacer una tarjeta de regalo a alguna persona o para reservar viajes bueno, una de las cosas que usted puede recoger en esta City Custom Cashback es que usted puede obtener hasta 200 dólares después de gastar 1,500 dólares en su compra de los primeros 6 meses de la apertura de la cuenta además disfrutar de bajos intereses lo que es el APR como llaman ellos APR en los próximos 15 meses en compras de transferencias de saldo sin cuota anual esta oferta también de modificación se cumplirá con 20,000 puntos thank you points así como ellos le llaman a los rewards que le dan puede canjear por un reembolso de 200 dólares en efectivo también tiene como recompensarte por ser 100% tú dice que tiene 5% de reembolso en efectivo en su categoría de gastos elegibles superiores hasta 500 dólares gastados en cada ciclo de facturación estos 5% de categoría son elegibles en restaurantes gasolineras supermercados viajes selectos y tránsitos selectos servicios de transportación farmacias tiendas de mejora para el hogar gimnasios entretenimiento en vivo una de las cosas que tienen que saber que esas letras chiquitas tienen que leerse porque siempre te va a dar un link y bueno por ejemplo no te puedo asegurar que ellos tienen negocio con todas las gasolineras y que te van a hacer ridin por todas las gasolineras o porque hay algunas tarjetas que te dicen que es para utilizar en gas pero en algunos tipos de gasolineras y otros que son en todo tipo de gasolineras entonces eso es una de las cosas que usted debería chequear antes de usar esto o por lo menos tenerlo en cuenta bueno y también tiene como un 1% de reembolso limitado en todas las demás compras que usted haga si quiere aplicar por CityBank le dejo un código aquí abajo con ese código usted puede llegar a esta misma tarjeta porque créeme que hay muchas tarjetas de CityBank pero con estos beneficios solamente vas a encontrar este tipo de cashback para buscar esta tarjeta de crédito de CityBank vas a utilizar ese link que te di te va a llevar acá asegúrate de poner aquí que tú fuiste invitado por un amigo cuando te pongas eso te va a poner acá el código vas a poner este código que yo te envié bueno cuando haces eso te va a traer aquí a una página donde te va a enseñar varias tarjetas de crédito asegúrate de leer todas las letras chiquitas como te expliqué pues no siempre todas son iguales y esto puede estar cambiando en dependencia de cuando usted esté viendo este video otra de las tarjetas de crédito que yo utilizo en mi día a día y que lo utilizo para mis cosas personales por la cantidad de cosas y protección que te dan y la cantidad de puntos que te dan es la American Express una de las que yo utilizo que no me cobran annual fee es esta Blue American Express una de las cosas para lo que más yo lo utilizo es para viajar porque muchas veces por usar este tipo de tarjetas te dan una serie de protecciones para si algo te pasa al usar la American Express te da muchos beneficios en cuanto a muchas aseguranzas bueno por ejemplo aquí estás viendo que en mi tarjeta yo tengo 36 mil puntos me dicen algunos de los beneficios Digital Wallet y me dice que Shopping Benefit Pursus Protection es decir cuando usted hace una compra online y suele ser que les roban usted tiene hasta 90 días para poder reclamarle a American Express y ellas se encargan de darte ese dinero para atrás muy bueno ¿verdad? es por eso cada vez que yo me voy de vuelo utilizo esa tarjeta porque American Express es bastante internacional si quieres presentar una reclamación pues vienes aquí y bueno le dices que es lo que pasó dice su tarjeta American Express en billeteras digitales fácil de usar conveniente y más una vez que agregues su tarjeta puedes usarla para pagar sobre la marcha en los comercios participantes las billeteras digitales son Apple Pay Samsung Pay Google Pay y Fibit Pay bueno pero si usted no sabe que cosa es Google Pay o Apple Pay Samsung Pay por ejemplo yo uso Samsung y tengo eso en mi teléfono si algún día me ha pasado muy poco pero me ha pasado que llegué una vez a Walmart y se me había quedado la billetera en la casa gracias a eso tenía mi teléfono y con eso pude pagar la compra de Walmart te imaginas después que estaba en el carrito y me di cuenta que se me había quedado la billetera en la casa eso es una de las ventajas que puede usted usar este tipo de tarjetas que te permite usarla en estas billeteras virtuales que no todas las tarjetas te permiten hacerlo bueno creo que también es importante saber que por cada 10.000 puntos equivalen a 60 dólares si yo tengo 36.000 puntos bueno 36.000 puntos entre 10.000 me da 3.6 eso lo multiplico por 60 y me dice que tengo alrededor de 216 dólares disponibles estos son algunos de los lugares donde puedes estar cambiándolo y canjeándolo también por tarjetas de regalo esto para si quieres reservar el viaje y bueno si quieres ir de compra también puedes hacerlo en estas websites bueno aquí te voy a dejar el link en la descripción de varios tipos de Blueout Cashback American Express como siempre les digo siempre tienen que fijarse cuál es la que dice no annual fee esta al principio va a ser 0% annual fee por el primer año y después 95 dólares esta tiene no annual fee y esta tiene annual fee de 95 dólares cada año cada uno te da diferentes rewards pero por ejemplo esta te da 250 cashback después de gastar 3.000 dólares en tu purchase esta te da 200 dólares después de haber gastado 2.000 dólares y esta 15.000 puntos de reward acá en las letras chiquitas te da también cuánto te dan de 0% casi todos vienen con 0% APR en los primeros 15 meses o 12 meses tienes que estar leyendo cada una también te dicen en qué puedes estar ganando cashback por eso te digo tienes que hacer el shopping ver cuál te conviene más de estas bueno otra de las que yo utilizo mucho es Chase para mi uso personal y es la Visa Chase Freedom un límite bueno hay varias Freedom la que yo utilizo es esta del medio lo cual te voy a dejar un link ahí en la descripción con esta tarjeta te puedes ganar un bono de 200 dólares o más con una oferta que también puedes comprar en supermercados del 5% obtenga un reembolso ilimitado del 1.5% o más en todas las compras bueno aquí vienes a los puntos y te dice dónde puedes ganar lo de 5% categoría y aquí fíjense que tienen que tener esto activado si no tienes esto activado no puedes comprar nada aquí dice que puedes ganarte hasta 75 dólares en dependencia desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre ya yo lo tengo activado aquí dice activa tu reembolso del 5% activa tus categorías bonificadas cada trimestre como te estaba explicando son categorías específicas aquí te va explicando según el calendario de devolución en el 2023 y te va diciendo en cuáles son las tiendas que puedes comprar actívelo cada trimestre para ganar 5% de reembolso efectivo hasta 1.500 dólares en compras combinadas en las categorías de bonificación de este trimestre esa es la que yo utilizo te dice que usted puede tener un bono de 200 dólares después de gastar 500 dólares en compras en los primeros tres meses durante la apertura de la cuenta además obtenga un 5% de reembolso efectivo en compras de supermercados excluyendo Target y Walmart en hasta 12.000 dólares gastados en el primer año bueno ¿dónde puedes ganar dinero? en viajes comprados a través de Chase Ultimate Rewards tienes que comprarlo ahí con ellos para poder ganar ese 5% gane al 3% en restaurantes incluidos los servicios de comidas para llevar de entrega elegibles y gane un 3% en compras de farmacia y un 1.5% en todas las demás compras también tiene interés gratis de 0% por 15 meses durante la apertura de la cuenta y en compras de transferencia de saldo después de ese periodo pues entonces por supuesto te sube esos intereses pero recuérdese que usted no tiene que asustarse por estos intereses porque usted si lo paga todo para atrás paga cero de intereses en caso de que usted esté apretado abrir una tarjeta de crédito te da 0% de interés por 15 meses lo cual solamente le van a pedir pagar un mínimo esto es súper importante no va a ser que usted se me confunde no quiere decir que usted va a pagar cero por los próximos 15 meses es que usted va a pagar cero de intereses usted siempre le van a repedir un mínimo es decir gastó usted 3 mil dólares el mínimo es 50 dólares y usted va a estar pagando esos 50 dólares sin ningún cargo extra o fee adicional por esos 15 meses después de los 15 meses si te van a poder cobrar eso que te está diciendo ahí pero si usted en esos 15 meses lo pudo pagar los 3 mil dólares para atrás usted no tiene que pagar nada de interés otra cosa importante a ver aquí es la recompensa de cashback no caduca la recompensa de cashback no hay un mínimo para canjear por la devolución del efectivo otro de los beneficios es que te permite sin contacto solo toque para pagar eso lo uso yo mucho en la gasolinera para así no tengas que pasar la tarjeta porque a veces te robaban la identidad de esa manera solamente lo pegas y así con esto del virus pues mucho mejor porque si no tenías que tener contacto con nada puedes canjear al instante pagar con el tiempo viajes de crédito beneficios para socios servicio de protección canjear recompensas de devolución de efectivo es decir que con eso tú puedes comprar un producto y lo puedes devolver no va a haber problema cuando estás utilizando ese tipo de tarjeta y bueno también tienes aquí su servicio de protección dice que protección de responsabilidad cero significa que no será responsable de los gastos no autorizados realizados con su tarjeta de información de cuenta cubre sus nuevas compras por 120 días contra daño o robo hasta 500 dólares por reclamo y 50 mil dólares por tu cuenta protección de garantía extendida extiende el periodo de tiempo de la garantía del fabricante estadounidense por un año adicional en garantías elegibles o tres años o menos seguro de cancelación interrupción de viaje se puede reembolsar hasta 1500 dólares por persona y 6000 dólares por viaje por sus tarifas de pasajeros pagadas por adelanto y no reembolsables si su viaje se cancela o se interrumpe por enfermedad clima severo u otras situaciones cubiertas es decir que cuando usted compra su boleto y pasa cualquiera de estas cosas si usted utilizó con este tipo de tarjeta te pueden devolver ese dinero monitoreo de fraude ayudamos a salvaguardar sus compras con tarjetas de crédito utilizando un sofisticado control de fraude supervisamos el fraude 24 horas 7 días de la semana y podemos enviarle mensajes de texto correo electrónico o llamarlo si hay compras inusuales en su tarjeta de crédito si a veces yo he pasado la tarjeta me la han denegado y entonces tengo que ir a mi teléfono y decir que si soy yo el que estoy haciendo para poder comprar cuando voy a una tienda que normalmente yo no voy excepción de daños por colisión de vehículos de alquiler rechace el seguro de colisión de compañía de alquiler y cargue el costo total de alquiler a su tarjeta se brinda cobertura por robo y daños por colisión para la mayoría de los automóviles de Estados Unidos y en el extranjero en Estados Unidos la cobertura es secundaria a su seguro personal es decir que si usted tiene un problema o un daño de robo en un carro que usted alquile le cobra su seguro personal y también después si hace falta más también pudieras utilizar la tarjeta de Chase servicio de asistencia en viaje y emergencia si tiene un problema fuera de casa llame al administrador de beneficio para obtener referencias médicas ilegales u otra asistencia de viaje y de emergencia usted será responsable del costo de cualquier bien o servicio obtenido bueno definitivamente esto son cosas que ni yo sabía muchas de ellas bueno las dos últimas no te voy a entrar en detalles para no hacer largo este video pero te voy a decir que es una de las que más yo uso y te voy a decir por qué la primera es Discovery te voy a dejar el link para que te suscribas porque es más fácil de aplicar a esa tarjeta de hecho es una de las primeras tarjetas que yo saqué en Estados Unidos porque fue una de las primeras que me aprobaron que no tenían fee así que se los recomiendo con esa tarjeta le pude dar más de 700 puntos de crédito a mi esposa cuando llegó reciente a Estados Unidos yo la puse como personal autorizado a mi tarjeta también lo hice con mi mamá cuando llegó a este país por primera vez para que todo el puntuaje que yo tenía se le pusiera a ellos y es una de las formas más rápidas para tú poder hacer crédito en los Estados Unidos es poniendo un personal autorizado es lo que se llama en inglés un authorized user en la tarjeta de Discovery así que por esa razón es una de las mejores que yo tengo te contesta bastante rápido ya cuando tú le llamas y le dices que tú quieres poner un authorized user o un personal autorizado depende de inglés o español así que por esa parte me ha servido muchísimo la última y no menos importante es otra de Chase pero que utilizo Prime Amazon yo tengo Amazon para negocio y tengo Amazon para personal esa personal la utilizo muchísimo y he ganado muchísimas cosas con esa tarjeta me he comprado muchas cosas gratis para mí Amazon te da 5% de todas las cosas que tú compras en Amazon como puntos para atrás yo muy pocas veces voy a alguna tienda casi todos los productos que se compran en mi casa y para los negocios es en Amazon porque me da tiempo de ver los reviews y analizar un poco más los productos espero que les haya gustado estas 5 tarjetas déjame saber si les gustó este tipo de temas porque tengo otras tarjetas de las cuales no hablé pero no quería ser muy largo este video pronto voy a hablar sobre las tarjetas de negocios que yo he tenido como en mi LLC y la corporación cómo sacar una tarjeta y ahora viene la parte que más me gusta es la parte donde yo puedo hablar con usted en la parte donde todos los comentarios que usted me ha dejado en todos los demás videos yo los traigo aquí al final así que siempre que veas mi video trata de llegar hasta el final porque es cuando usted y yo podemos hablar yo voy a estar respondiendo todas las preguntas que pusiste en los comentarios el primero que quiero comentar es uno que hace 10 días no comento de hecho para serte sincero no lo había visto hasta hoy revisando todos los comentarios que no había respondido y es el de mi esposa fue un video que yo hice equilibrio entre trabajo vida personal para ser más productivo y tener éxito yo hablo de cómo yo he aprendido a superar un poquito más mi forma de ser y cómo llevar un equilibrio entre la casa y el trabajo porque la mayoría del tiempo trabajo en mi casa y entonces mi esposa también trabaja conmigo y es difícil llevar ese balance de trabajo casa a veces nos viene ese temperamento y bueno cómo yo he podido mejorar esas cosas vea ese video se los recomiendo y bueno mira qué fue lo que puso mi esposa dice gracias mi amor por tan lindas palabras Dios te puso en mi camino para que fueras esa otra mitad con la que comparto mis días y mi vida siempre juntos lucharemos por nuestra familia y nuestro trabajo uy qué lindo bueno no lo había visto pero ahí te mando ese like y ese corazón y bueno sin palabras no sé que ni qué poner aquí tengo otro comentario de Indira Brajantes dice gracias por ese video es muy útil para estar claro sobre este tema de los paneles solares muchas personas han comentado en este video la verdad que era un video que quería sacar porque no todo lo que brille es oro y cualquier persona como yo que instalé paneles solares en mi primera casa porque pensé que era muy buena idea y bueno aquí te enseño un poquito más de que la otra parte que la gente no te dice sobre el tema de los paneles solares se los recomiendo si usted compró su casa si está pensando en poner paneles solares tiene que ver hice dos videos sobre eso así que aquí te va tu like tu corazón y tu comentario y aquí tengo otro comentario de Eduardo de la Torre también sobre los paneles solares siempre pensé que los paneles solares era una muy buena idea parece que este muchacho no leyó bien el contrato sabes que todavía tengo el primer carro que compré cuando llegué a los Estados Unidos bueno ahí le va un like siempre me ayudan estos comentarios y bueno de alguna forma u otra tiene un poco de razón realmente muy pocas personas leen todas las letras chiquitas de las cosas y no saben las cosas que te pueden perjudicar en un futuro porque como el futuro no ha llegado y cuando te llegue esos problemas por eso es que ya yo he visto clientes que han tenido problemas con los paneles solares y eso es lo que yo les quise poner ahí para que ustedes supieran todos los pros y los contras de cuando usted toma la decisión de poner los paneles solares y bueno por último voy a hablar sobre este comentario de Marianelli Zayla dice puedes hacer un video cerca de Rocker Mortgage Marianelli que específicamente quieres que te hable sobre Rocker Mortgage pónmelo ahí déjame saber trabajas tú en Rocker Mortgage déjame saber específicamente y te hago un video yo siempre estoy chequeando los comentarios pero por ahora te voy a dar un like un corazón y bueno aquí te comento bueno y eso es todo por hoy si quiere usted que yo elija un tema o si vamos a decir que usted quiere que yo le haga una investigación sobre un tema me lo pone ponen los comentarios porque todos los días estoy buscando qué temas son los mejores para que ustedes que son los que me ven pues quieren escuchar déjenmelo saber y así yo lo valoro y bueno quien sabe que le saque ese un tema para usted eso es todo por hoy mi nombre es Juan Carlos Carreras soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas y mi misión es ayudar a toda persona que quiere comprar o vender una casa en los Estados Unidos así que si usted no vive en Las Vegas pero vive en otro estado en los Estados Unidos y quiere comprar llámenme porque lo puedo referir con otro de nuestros realtos en su estado eso es todo por hoy nos vemos en un próximo video chao chau